hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de aries para lo que sería la segunda quincena del mes de enero del 2023 o igual cuando estés viendo vídeo podría conectar con el mensaje y te deseo también que te lo estás pasando muy bien en este nuevo inicio de año que vengan muchísimas bendiciones para ti para los tuyos y gracias por apoyar mi trabajo y te recomiendo también que si quieres complementar tu lectura puedes buscar tu signo ascendente tu celular que puedes encontrar en la descripción de este vídeo muchísimas gracias por todo y pues vamos a ver qué te dicen tus líneas de manera general en esta segunda quincena o en este periodo cuando estés viendo el vídeo a ver estás manifestando muchas cosas aries voy a poner la última seis cartas a ver están manifestando muchas cosas siento que de alguna forma estás es como tenía muchas oportunidades de hacer cosas de ese proyecto de tener trabajo muchas cosas de crecimiento sobre todo relacionado con el dinero desde pentáculos me habla mucho de la estabilidad del dinero obviamente de generación de ingresos siento que estoy yendo por un nuevo camino estás aquí hay varias cuestiones con el paje de bastos y con el as de bastos primero que nada estás como iniciando nuevos caminos o estás encontrando esos caminos para llegar a la abundancia para llegar a generar ingresos como tal creo que para ti es muy importante sobre todo en este inicio de año y con esas nuevas energías están llegando parte es muy importante la parte del dinero que para ti es muy importante también el crecimiento sobre todo algo que me están diciendo es que aparte del dinero obviamente y del crecimiento personal el compromiso están diciendo con el colgado de compromiso que tiene que ver mucho con el rodearte de personas positivas que apoyan tu estilo de vida y creo que eso es un cambio muy importante que creo que todas las personas vamos a vivir o la mayoría de las personas vamos a vivir en este 2023 donde vamos a aprender a estar con quien realmente nos apoye nos quiere pero con quien realmente está ahí no solamente nos escucha las las quejas en las partes malas o nos está apoyando también desde la parte cuando necesitamos como un apoyo emocional o un apoyo moral por así decirlo sino también aquellos que nos apoyan en nuestro trabajo o nos apoyan con nuestro estilo de vida vaya creo que esto de lo que fue 2022 es posible que hayamos tenido que trabajar porque lo viví personalmente y vi muchas personas de las cuales y de las personas que atiendo era mucho el mensaje de trabajar y trabajar interiormente para empezar a cortar con aquellas cuestiones y con aquellas personas que no nos apoyaron o que no estaban a nuestra misma vibración o que no estaban a nuestra como decirlo que no eran como sanas como que no eran relaciones sanas para nosotros poder seguir creciendo y sentirnos libres ok y de alguna forma siento que ese 2023 viene como un regalito y la parte de empezarnos a empezar como a seleccionar más sanamente las personas que nos rodean nuestras amistades nuestras familias nuestro trabajo incluso y empezar a seleccionar desde si a lo mejor desde la emoción o desde la parte mental pero tener como base de soledad para poder decir esta es una buena amistad este es un buen familiar es una buena pareja porque de alguna forma sabemos elegir un poquito mejor quizás no no es porque hayamos aprendido el dolor no porque tragamos que si obviamente todas las experiencias del pasado ayudan pero creo que también hemos aprendido mucho hay personas que aprenden de psicología aprenden de los vídeos que hay en youtube aprenden del tarot etc aunque entonces van a la escuela a aprender muchas cosas y obviamente en esas carreras muchas veces justamente hablan de valores también te hablan de relaciones y ese tipo de cuestiones yo creo que vamos a estar utilizando todo ese tipo de conocimiento para tener mejores relaciones más estables aunque aquí lo que veo es que te va a tocar sí y sobre todo como se trata de buenas lo que pasa es que siento que con el colgado tienes esta energía como muy en la cabeza o sea como muy de vamos a trabajar desde lo mental pero sin descuidar lo emocional no sé si me explico como como que vamos a encontrar herramientas para trabajar con el psicólogo con el terapeuta o personalmente para irnos liberando de todas esas cargas que traemos y fluir mejor con esta energía obviamente vuelve a lo mismo con esta energía que está llegando de nuevo año y siento que vas a tener como la capacidad si de reconocer aquellas almas están más acordes contigo y con quienes te puedo rodear de una forma más positiva con quienes puedes crear de una forma más positiva y sobre todo lo que sientes que si vienen mejores propuestas y aquí lo que veo con el 7 de copas aquí lo tienes con el 10 de pentáculos aquí lo tienes con el 3 de pentáculos que de alguna forma te habla mucho de fluir aunque es también fluir fluir con tu imaginación con tus valores con tus emociones con tus pensamientos con tus fantasías incluso pero desde con los pies en la tierra que te permiten fluir y hacia donde tú quieres ir personalmente y acompañado y apoyado o apoyada con personas que realmente te proporcionen algo personalmente te ayudan a crecer personalmente o en esa unión vaya de vuelvo lo mismo de amistades de pareja de familiares personas que no te trunquen tus sueños personas que no sean un obstáculo en tu vida personas que no te desmotiven o que no que no te desmoralicen sino que al contrario te apoyen a decir si tú quieres poner un negocio va a decir bueno vamos a vamos a ver cómo le hacemos pero tú pones ese negocio personas que realmente no te no te pongan que no sean tan fatalistas en el sentido de decir es que hay personas que son simos realistas pero y siento que te vas a empezar a rodear de personas con quienes manifestar tus sueños eso es la palabra correcta empezar a manifestar tus sueños en compañía de grandes seres humanos de grandes almas creo que vienen muchas personas aquí están menos 10 de pentáculo se que lo tienes otra vez con el 7 de copas personas con un gran contenido interior con un gran contenido interno de valores de conocimientos de emociones personas que te van a empujar a salir adelante personas que te van a sacar de tu zona de confort pero que te van a ayudar muchísimo a aprender y a salir vuelvo a lo mismo a crear lo que tú quieres crear y a crear cosas buenas y creo que te vas a estar dando cuenta de quiénes y quiénes no en tu vida y con este nuevo inicio de años también si vas a ir dejando un poquito atrás pues muchas emociones muchos pensamientos que se tienen que transformar si te fijas están saliendo del del fuego se están transformando tus relaciones se van a transformar y se van a quedar las personas que realmente merezcan estar en tu vida porque te aportan algo positivo y obviamente tú te vas a quedar en la en la vida de las personas que realmente estén creando algo positivo contigo de alguna forma esa es la unión que va a perdurar aquí está y los demás que se tengan que ir pues que les vaya bien que dios los bendiga que los dioses los bendiga pero así quizás pero el momento donde pues tú tengas que hacer de tus caminos porque tú vas a empezar a progresar porque tú vas a empezar a tener mejores oportunidades de crecimiento porque tú vas a expandirte y si a lo mejor y no es que tengan que dejar la amistad no es que tengo que dejar a la familia en ese sentido pero si a lo mejor ya no van a platicar tanto ya no van a salir tanto porque tú tienes otras prioridades y creo que eso es algo que se va a ver mucho sobre todo a partir de esta fecha vas a empezar a mover muchos cambios en tu vida sobre todo y algo relacionado con el trabajo y con quiénes te rodea ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego